¿Dijiste que la flauta que encontraste era de tu hija? La tallé para ella como un regalo. A ella le gustaba tocar una canción. Me gustaba tocar una canción. De la que yo recordaba cada nota. Pero ya no más. Hermano, si tratas de volver a contar la historia del día en el que te timaron para matar a tu esposa e hija, no tienes que hacerlo. Ya me la contaste antes. Sabemos cómo termina. No necesitas revivirla. Esa no es la historia que te recuerda la flauta, ¿verdad? No. ¡Aquí atrás! ¡Juego helado! Más práctica de toma de decisiones es útil. No necesitas revivirla. No necesitas revivirla. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya mataste todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuanto más tarde es más difícil será, Grato! ¡Está en el suelo! ¡Gracias! 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 ¡No te asesinaste! ¡Ah, siente como haces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el lado derecho! ¡Gracias! 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 Creo que ya mataste suficiente para el Valhalla. ¡Gracias! 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 ¡Desconéctate, viejo! ¡Mata lo que sea que esté haciendo ese sonido! ¡Por aquí atrás! ¡Desconéctate, idiotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Descenso entrante! ¡Cuidado abajo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Por aquí atrás! ¡El último! ¡Vaure, estúpido! ¡Vaure! ¡Vaure! ¡Gracias! 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 ¡Ese sí es el Kratos que derrotó a Atlas! ¡Por el Rey Crow! ¡Implacable! ¡Gracias! 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 Regresa el buen espartano ¡Hazle la luz por allí, hermano! ¡Sí! ¡Oscuridad! ¡Ven! ¡Yurge! Mejor acércate a la luz, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Oscuridad! ¡Ven! ¡Yurge! ¡Ahí, hermano! ¡Hay luz! ¡Prepárate! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Tu dominio de la ira es maldad! ¡Defiéndete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien! No esperas nada menos. Todo está en la muñeca, ¿sabes? ¡El derecho no brilla! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡No te distraigas! ¡Buenos reflejos! ¡Estoy impresionado! ¡Pelea! ¡Defiéndete! ¿Cuántos vieron esta ira y tuvieron para contarlo? Me superaste, Kratos. Otra buena y merecida victoria en tu haber. Que tus viajes sean seguros, amigo. Consigue un equilibrio entre la disciplina y la creatividad. ¿Cuáles son lo que se hace? ¡Gracias debole! ¡Gracias debole! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.